¡LAS INCREÍBLES TORTUGUES FIJES! ¡Joder, hermanas! ¡Nos han plagiado el opening! ¡Cabrones! ¡Joder, hermanos! ¡Nos han imitado las voces! ¡Hijas de puta! Mmm... Nosotros, Perchita, mejor no decimos nada, ¿no? De plagio e imitaciones... No estamos callados, ¿verdad? ¡Al casquete búledo! Bueno, esto que hoy te iba a decir, comprarnos algo... ...que es pa' droga.